¿Sabías que un robot con tecnología 5G puede determinar el estado de maduración de los mangos? Hoy en Enred conocemos un proyecto piloto que va a suponer un antes y un después en el sector agrario. La tecnología se ha convertido ya en la gran aliada del mundo del campo, no solo mejorando las condiciones de trabajo en el mismo, sino también multiplicando la producción de sus productos. La tecnología juega un papel fundamental en la agricultura hoy en día. Estamos vendiendo fruta en 34 países, enviándola simultáneamente con una trazabilidad total para garantizar la seguridad alimentaria y eso nos exige unos sistemas tecnológicos de información, pues bueno, totales. La tecnología va a ofrecer tanto al sector esa competitividad que le falta, esa transformación digital que le falta y aparte también trabajar hacia ese campo como puede ser la sostenibilidad y la mejora competitiva. Un sector en el que la robótica está irrumpiendo también a pasos agigantados. La robótica nos permite automatizar los procesos y garantizar esa calidad en la manipulación del producto que nos exigen los mercados. La fruta al final la producen unos árboles y no la puedes mejorar, pero sí te permite la robótica clasificarla uniformemente. Supondrá un impulso a nivel competitivo, como he dicho antes, dentro del sector porque hará los procesos mucho más eficientes, más automatizados y al final se gestionarán muchísimo mejor los recursos y dentro de la empresa siempre será una apuesta hacia una inversión sostenible y rentable. Por este motivo, desde esta compañía malagueña decidieron participar en un proyecto que dota de inteligencia artificial a las máquinas recolectoras para conocer en tiempo real si el fruto está maduro. El principal objetivo de desarrollar esta tecnología es poder darle valor a la producción. Imagínate que antes un agricultor muy hábil recolectaba el 70% de su fruta muy bien, se le quedaba un 30% que no la recolectaba bien y probablemente este 30% fuese menos valor para el agricultor y esa fruta acabase como desperdicio alimentario porque en el punto de venta tampoco se iba a vender bien. Ahora mismo con esta tecnología podemos recolectar el 100% de la fruta, damos valor al agricultor, damos valor al consumidor y eliminamos desperdicio alimentario. Una técnica que cumple con todos los estándares de calidad exigidos, pero a nivel práctico ¿cómo funciona? Funciona a través de un robot, un prototipo de robot que tiene incorporado unas cámaras de infrarrojo y estéreo, hace una foto al árbol en tiempo real y automáticamente etiqueta los mangos. Una vez que etiqueta todos los mangos dentro del árbol, a través de unos procesos de machine learning, de algoritmo, detecta su estado de maduración y automáticamente también lo ubica. Esa ubicación y esa detección pues se lanzan unas tijeras y recolecta el mango exactamente por el punto donde lo recolectaríamos una persona humana. Pero la clave es que identifica qué frutos están y lo hace con cámaras, visión artificial, inteligencia artificial, procesando los datos de miles de piezas de fruta para saber qué forma exacta tiene cuando están en su mejor punto de madurez y ya decide recolectarlo y ahí entra lo que es el robot a cogerlo. Un proyecto que no sería posible sin el despliegue de las redes 5G. La tecnología estrella de este proyecto es ver cómo con la transmisión de datos tan rápida que te proporciona el 5G puedes poner en contacto la visión del árbol en el momento instantáneo que tú quieres recolectar la fruta, esa visión le transmite a un ordenador lo que está viendo, lo procesa y automáticamente le indica al robot qué piezas se pueden recolectar ahora mismo. Esa es la gran ventaja, la velocidad de transmisión porque podemos tener un ordenador súper potente y la imagen coge muchísimo, pesa mucho, tiene muchos datos y transmitirlo, procesarlo y devolver la información es la clave en poder hacerlo en milisegundos. Y es que esta iniciativa permite hacer una racionalización del proceso recolector bajo altos estándares de calidad en términos de calibre, aspecto y punto de maduración de cada producto. Este proyecto nos ha proporcionado una serie de resultados muy válidos para nosotros, saber que podemos utilizar una tecnología para que todos los agricultores optimicen sus propias explotaciones. Aquí nuestros productos son explotaciones pequeñitas y un agricultor no conoce bien estos productos porque son relativamente nuevos, llevan 20, 30, 40 años aquí en España. Entonces, ¿cómo les transmitimos cómo recolectarlo? Gracias a esta tecnología. Por todo ello, su futuro es muy prometedor. Este proyecto tiene un gran futuro. Ahora mismo ha sido el prototipo de qué tecnología, cómo desarrollarlo, cómo aprender a identificar los frutos. Ahora nos queda aplicarlo. 5G lo tenemos en algunas ciudades. Cuando lo tengamos en el campo podremos utilizarla, pero ya sabemos que si la implantamos tiene uso y tiene un uso que le da muchísimo valor a la agricultura. A mí ahora mismo es muy difícil cuantificarlo, pero seguramente podríamos aumentar un 20, 30% el valor económico de nuestra agricultura si pudiésemos aplicar esta tecnología. Un proyecto que ha puesto de manifiesto una vez más cómo la unión de tecnología, ingenio y buena disposición dan como resultado iniciativas que benefician al conjunto de la sociedad andaluza.